Gamba recibe el dos mil dieciséis con un concurso único para vos Para que saques el DJ que tenés adentro Vamos, a lo mejor te parece muy toco Gamba, Tambionica, Universal Music y Orbital Academia técnica de DJs y productores Te invitan a remixar el tema del verano Mientras buscamos lo que querés Bailar y chorar Tu remix de Buenas Noches Otra Vez de Tambionica Entra a www.gamba.fm Baja las pistas y subí tu propia versión del tema Tambionica, Buenas Noches Otra Vez Remixado por vos Buenas Noches Otra Vez Podés llevarte una placa de sonido digital profesional Y como si fuera poco Una guitarra autografiada por Tambionica Remixar el tema del verano Buenas Noches Otra Vez de Tambionica Gamba.fm Acá estamos todos Tienes tiempo hasta el viernes 5 de febrero Para subir tu remix Invita Orbital Academia técnica de DJs y productores Avenida Emilio Olmos, 118 Córdoba Bases y condiciones en www.gamba.fm Buenas Noches Otra Vez 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 Buenas Noches Otra Vez